¡Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones! Buenos días, continuamos hoy con la tertulia Colmenare Zuluaga. El tema que siempre es nuestro fundamento es la contabilidad y la contaduría pública, pasado, presente y futuro. Una tertulia con la visión de los contadores públicos Luis Alonso Colmenares y José Hernando Zuluaga. En esta sesión quiero iniciarlo diciendo que los contadores son atractivos, inteligentes y listos, agradables para hablar. No se creen una gran cosa, pero en verdad son una gran cosa. Pueden extrañarlos, pero siempre están trabajando. Son imposibles de asombrar. Generalmente tienen la razón. Te sacan de problemas gratis. Decir mi amigo o mi novia o mi esposa está hablando de un contador que deja a los demás con la boca abierta. Somos bastante modestos y remato que los contadores hacemos un mundo mucho mejor. En esta sesión vamos a continuar con la reorganización institucional de la profesión, tratando los temas de reorganización más importantes que estamos viendo dentro de esta tertulia iniciando. La Contaduría General de la Nación, el Consejo Técnico de la Contaduría, la Junta Central de Contadores, la Ley 1314, y todo lo que tiene que ver con normalización y regulación. De manera que tenemos suficiente tema de qué hablar. En la reunión, en la tertulia anterior, que se inició precisamente hablando de esta reorganización institucional, hubo dos propuestas que me parecieron muy interesantes. La primera, el que se mantenga la Contaduría General de la Nación con base en el artículo 354 y el decreto 298. La ley. El artículo 354 de la Constitución Nacional y la ley 298. ¿Es ley o decreto, perdón? La ley, la ley. La ley. La ley que desarrolla este artículo, sí, señor. Ley 298. Entonces, esa es una primera propuesta que tiene sus contradictores. Algunos dicen que es tan fácil pasarlo al Ministerio de Hacienda y que simplemente de allí se deriven las informaciones. Lo dejo también simplemente como un comentario que hacemos en esta tertulia. El segundo, la segunda propuesta que se hizo fue que se mantenga el Consejo Técnico de la Contaduría, pero que pase a la Contaduría General de la Nación para lograr que sus conceptos sean vinculantes. También hay quienes dicen para qué el Consejo Técnico de la Contaduría. Sin embargo, ya estas son afirmaciones que se hacen en esta tertulia y esperamos que estos dos elementos con que iniciamos la tertulia hablando de reorganización institucional nos lo amplíe el doctor Colmenares. Queremos saber de qué se trata, el por qué, cuándo, dónde y cómo de estas propuestas. Sí, sí. Tiene la palabra el doctor Colmenares. ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarlo y pues me agrada mucho. Sobre todo usted me da mucho ánimo cuando empezamos estas conversaciones todos los días porque empieza pues a aflorar allá. Yo no sé, me parece a mí ese poeta que usted tiene allá en el fondo un poco frustrado, pero que va a tocar recogerlo porque eso es necesario que la profesión también lo conozca. Otro de los aspectos nobles entre todos los que tiene del doctor Hernando Zulaga y me encanta, me gusta mucho esa actitud y empezar de esa manera, sobre todo en esta situación tan difícil. Creo que coincidimos en eso, doctor Zulaga, en la que estamos viviendo en el país. Una situación de tensión, de polarización, de cada quien querer imponer su criterio. Nosotros, por fortuna, aquí nos encontramos todos los días a conversar como dos personas que se aprecian y debemos agradecer que tenemos esa oportunidad. Y me quiero valer de ahí para plantearle que eso está bien, que haya gente que también exprese su opinión y que no esté de acuerdo. ¿No le parece a usted? Sí, sí, es que precisa... ¿Qué quiere proponer? Es decir, eso es lo que... Precisamente, precisamente en la sesión anterior remataba diciendo cómo hay una cantidad de personas interesadas en acabar con las Contralorías Regionales, con la Contraloría General de la Nación, con la Revisoría Fiscal, con las Cámaras de Comercio, con el Consejo Técnico de la Contraloría, con las cajas de compensación, con los fondos parafiscales. De manera que es que hay muchos criterios y tienen fundamento. Es decir, si nos sentáramos a analizar cada una de esas propuestas y el por qué se encuentra uno que desde un fundamento tecnológico uno diría, eso es razonable. Habría que verlo desde otros marcos humanos, técnicos, etc. Y eso es lo que uno debe promover, eso es lo que uno debe permitir, porque es que lo peor que uno puede hacer es imponer uno su criterio y si no es como uno lo dice, no se puede hacer. Eso es una actitud propia de las tiranías, doctor Zuluaga, y no estamos en eso. A mí me parece que si nosotros dos desde aquí podemos promover que llevemos a cabo una discusión civilizada en donde el objetivo final es llegar a unos acuerdos, a unos consensos que nos permitan hacer unos planteamientos en donde todos quepamos para que se lleve a cabo esta renovación que estamos proponiendo, pues para eso estamos. Yo creo, además, yo soy un convencido de su actitud, del espíritu suyo, de las ganas que usted tiene de contribuir a través de los medios que proporciona actualícese. Y yo en ese sentido ahí estoy como un soldado suyo también atento y pendiente pues de dar también las opiniones, porque es que no es otra cosa lo que buscamos aquí, sino opinar. Llegábamos. Pero doctor Colmenares, llegar a unos consensos requiere de una metodología. Sí. A mí esa parte, en lo que estoy viendo ahora, que se está llevando a cabo en esta revolución y cambios que se quieren hacer, hay que mirar muy bien la metodología para lograrlo. Porque yo puedo tener ideas, consensos, interés en consensos, pero no tener un proceso o un procedimiento que permita lograrlo. y eso tiene suficiencia. Sí, porque es que tiene que haber unas reglas que sean equitativas, que sean iguales para todos, en donde todos tengamos el mismo nivel, el mismo carácter, la misma fuerza, independientemente de que tengamos diferentes criterios, diferentes opiniones. Bueno, nos estamos yendo por las ramas. Nos estamos yendo por las ramas. ¿Se acuerda? eso no es con el planteamiento, doctor Zuluaga. Acabamos en dos conceptos. por qué sostener la Contaduría General de la Nación y por qué trasladar el Consejo Técnico de la Contaduría a la Contaduría General de la Nación. Mire, cuando se llegó con el texto de lo que luego fue el artículo 354 de la Constitución a la Asamblea Nacional Constituyente, que lleva el documento, lo presenta el doctor Edgar Fernando Nieto, que en paz descanse, un prohombre de la contaduría y de la contabilidad, decía en su justificación es que lo que aquí se propone no se puede reducir la contaduría en concreto como institución. No se puede reducir, decía en su texto, que ahí lo tengo, no se puede reducir a una oficina, a un área, a una sección del Ministerio de Hacienda por la trascendencia que eso tiene. Hay que darle su propia estructura, un criterio institucional de autonomía para que pueda desarrollar su labor. Y yo creo que el tiempo le ha venido dando la razón desde 1991 hasta la fecha. La importancia que hoy en día tiene la contaduría desde el punto de vista institucional, se explica por sí sola, los desarrollos, los avances que ha hecho, aunque a mi juicio, y eso pues lo hablaremos después. Yo creo que en los últimos años ha bajado un poco, para hablarlo en estos términos, como la velocidad. Hay que buscar la manera también de hacer unos desarrollos importantes allí. a mí me parece que la estructura que se creó por el desarrollo de los tiempos, doctor Zuluaga, ya está quedando caduca. No se puede pensar de la misma manera que el sistema contable de Bogotá, el sistema contable de Cali, su ciudad, sea el mismo sistema contable que tenga que tener Villanueva, mi pueblo, 30.000 habitantes. Una administración pública del municipio de Villanueva, que voy a hablarlo en unos términos que se me tomen desde el punto de vista positivo. Si Villanueva no le reporta información a la contaduría general de la nación, no le pasa nada al balance general de la nación. En serio, no le pasa nada en términos comparativos, pues. Pero usted sabe que si el distrito no le rinde la información para el balance general de la nación a la contaduría, no se imagina usted el efecto que eso tiene. No más todo el proceso de endeudamiento del metro. ¿Cuánto vale todo eso y qué representa en el balance general de la nación? Entonces yo creo que ahí hay que ir pensando bien también la forma en ir actualizando ese modelo para tener en cuenta eso. No se puede exigir lo mismo para todos. Mire que en el territorio hay unas categorías. Doctor Colmerales, a mí me preocupa, no, no es que me preocupe, pero me llama la atención que de pronto ese estar más lento, como usted lo decía, se deba a todo ese proceso que está tratando de llevarlo a aplicar también normas internacionales. Sí, por supuesto, pero yo creo que hemos debido ser allí más atrevidos. Me parece que haya habido... ¿En qué sentido atrevidos? En el sentido de procurar un proceso mucho más dinámico. Sí, porque ha estado lento y ya llevamos cuántos años en eso. Sí, 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 sí. Entonces, mire, lo que decíamos al comienzo es que tratándose del 354 hay que ir pensando ya en reformar ese texto, no en el sentido en que lo estaba planteando la propuesta del Partido Centro Democrático, sino en precisamente tomar una decisión que más bien la fortalezca. ¿Y en dónde está? Revisar ese artículo 354, pero para que la contaduría concentre la función de consolidación. Es decir, es eliminar esa excepción que tiene el texto en el sentido de que entonces la Contraloría General de la República consolidará, yo siempre he dicho que se refiere a la consolidación, pero la Ley 42 del 93 creo que es, que desarrolla el modelo de control fiscal al principio, después de la Constitución del 91, dijo fue que llevará y consolidará. Entonces, por eso ellos asumen como que si lo llevaron institucionalmente. Yo pienso que independientemente de que la Contraloría no consolide el balance, eso no le impide ejercer el control fiscal al presupuesto, ni a la contabilidad, porque de hecho tiene que dictaminar el balance general de la Nación. Entonces, es más bien que cada quien se dedique a lo suyo. Una función de consolidación no es una función de control y usted lo sabe como lo sé yo, porque ahí actúa ya como juez y parte y eso fue lo que se buscó corregir en la Constitución del 91, que antes del 91 la Contraloría consolidaba la contabilidad y dictaminaba el balance. Entonces, aquí lo que se debe procurar es precisamente que la Contaduría General de la Nación concentre la facultad de consolidar, la función de consolidar, pero por supuesto eso hay que hacerlo en un consenso, en una discusión institucional civilizada con la Contraloría, hay que proponérselo y hay que proponérselo con una explicación suficiente, porque es que para este caso no se puede negar, hay que admitir que es necesario contar con el apoyo de la Contraloría para poder llevar a cabo una reforma de ese artículo 354 en ese sentido. Entonces, fíjese, fíjese, doctor Colmenares, que ya se han hecho tres propuestas. Mantener, y a mí me va, me gusta mucho en esta tertulia ir sosteniendo cuáles son las propuestas sobre que estamos fundamentando lo que llamamos la reorganización institucional. mantener la Contraloría General de la Nación, concentrar en la Contraloría la función de consolidación y la otra que se refiere al Consejo Técnico de la Contraloría para que vincularlo a la Contraloría en la Contraloría. El planteamiento va en dirección de fortalecerlo, que no se entienda de otra manera. Es decir, el planteamiento que desde aquí hacemos no es debilitar el Consejo Técnico, fortalecerlo, y además no es que el Consejo Técnico se instale en la estructura administrativa de la Contaduría General de la Nación como un subalterno del contador. No, ese no es el sentido, porque allí debe llegar el Consejo Técnico es en una función asesora del Contador General de la Nación. Así es como debería incluirse dentro de esa estructura. Es decir, no es una sumisión del Consejo Técnico al Contador General de la Nación, porque además en una estructura como la que planteó el doctor Zuluaga, hay que evitar también el sesgo que pueda tener eventualmente los desarrollos normativos que de ahí surjan desde el Consejo Técnico. ¿Y sesgos en qué sentido? En que se imponga el criterio del Contador General de la Nación. Y como el criterio del Contador General de la Nación va a estar orientado hacia lo público, la idea es que presida el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, pero sin voto. Sin voto. que lo dirija como un órgano asesor que él tiene y que ese Consejo Técnico de una constitución plural que la integren varias personas, desarrollen los temas, desarrollen las investigaciones y ahí sí se valide, se valide esa función que le dio la Ley 43 y que nunca ha tenido desarrollo que es la de servir de órgano asesor del Estado, órgano asesor del Estado y de los particulares que le consulten. Entonces, habíamos dicho que ya eso ha quedado claro por decisiones de la Corte que las decisiones del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, sus consultas, no tienen carácter vinculante, son un planteamiento del Consejo, pero no son de obligatorio cumplimiento para nadie, tanto que incluso, doctor Zuluaga, y lo digo con mucho respeto, en ocasiones ni siquiera se tienen en cuenta en discusiones, por eso precisamente, porque no tienen un carácter vinculante, la Corte en ese sentido fue muy incisiva, es decir, la decisión que tomó fue definitivamente muy drástica para quitarle toda capacidad que pudiera desarrollar en el sentido de afirmar que la ley le está atribuyendo a ese organismo un poder normativo que es privativo del legislador, eso no se predicaría respecto de la contaduría, y por qué no se predicaría respecto de la contaduría y por vía de la contaduría con el consejo técnico si fuera un órgano asesor del contador general de la nación, porque el 354 le da como función al contador determinar las normas contables que deben regir en el país y en ese caso al pronunciarse el consejo técnico si es el contador el que lo preside sus decisiones tendrían carácter vinculante como ya lo dijo también la corte respecto de la contaduría en la sentencia que le había mencionado en la sesión anterior en que estuvimos conversando que es la C 478 de 1900 perdón siempre se me invierten allí esos dos dígitos que es la C 487 de 1997 ahí dijo la corte las decisiones que en materia contable adopte la contaduría de conformidad con la ley son obligatorias ahí está el planteamiento entonces yo tengo yo tengo una inquietud dígame señor como como estamos hablando del consejo técnico y usted está hablando de al mismo tiempo contaduría general de nación una integración bueno la forma como lo está diciendo al final quedará escrita la propuesta en forma correcta encuentro que el consejo técnico de la contaduría en este momento está prestando un gran servicio al contador público en general debido a que a que está debido a que está respondiendo a todas las preguntas que le hacen es decir cómo se crea una empresa entonces ellos responden porque al fin y al cabo el contador lo hace como una pregunta y esas preguntas son obligatorias por parte de las entidades oficiales de responderlas entonces a mí me ha parecido que ha hecho ha prestado muy buen servicio pero en esta circunstancia no será que usted está tratando de colocarlo a un nivel superior esa esencia es eso es precisamente eso darle carácter yo es que había hecho un gráfico de una flecha hacia arriba como tratando de entender lo que usted decía que le está tratando de dar un nivel superior colocándolo en una estructura que daría al lado del contador al lado como un órgano asesor es que mire es algo similar a lo que actualmente existe en la contaduría general de la nación cuando el contador era el doctor Jairo Cano que él muy generoso gratitud que siempre tendré de él me lleva como subcontador para que lo acompañe en el desarrollo de la gestión y en los planes que él tenía previstos me asigna la función de subcontador general que es el que tiene la función normativa en la contaduría general de la nación y me pide que le diseñe una instancia de asesoramiento en materia de regulación y ahí se crea por iniciativa de la subcontaduría que estaba a mi cargo con los funcionarios que en ese momento pues laboraban directamente conmigo el comité técnico ¿ves? entonces todos esos procesos normativos que salen de la contaduría no sé en este momento si antes o después son sometidos a discusión pública que además en ese sentido eso es un buen avance y es importante que eso se mantenga así porque es que tampoco se puede pensar que los que están en la contaduría son los que se saben todo no de todo hay en todas partes y en eso han sido además es una actitud humilde de poner en consideración de la comunidad contable sus proyectos y eso está bien que así lo sea entonces en este momento no sé cómo está si es antes o es después pero luego de surtida la discusión pública hay una discusión también allá en el comité técnico para la definición de esos textos y ya una vez definido eso es que el contador general de la nación los expide ejerce su función de regulación entonces es decir allí el contador no es tampoco un emperador un absoluto un dueño de la verdad revelada porque ese no ha sido nunca el comportamiento de los contadores generales de la nación de ninguno de los que han estado allí ellos siempre han reconocido esa facultad pues de que ese comité técnico sea el que dé las discusiones y efectivamente allí se lleva a cabo ese proceso que además me parece muy sano y además muy civilizado entonces ese es el mismo criterio que en ese caso esa función que tiene ese comité técnico la iría a asumir el consejo técnico de la contaduría pública ¿me estoy explicando? la asumir muy bien y con un carácter institucional mucho más fuerte entonces mi planteamiento que no se equivoquen no va en dirección de debilitar al consejo técnico de la contaduría pública por el contrario porque es que hoy en día lo único que tiene es una facultad de normalización es decir el consejo técnico produce sus proyectos y sus cosas lo único que hace de manera directa es resolver consultas pero en materia normativa lo que hace es elaborar los proyectos y presentárselos al ministerio de hacienda y al ministerio de comercio y en ese trayecto ahí pueden cambiar muchas cosas porque en cada uno de esos ministerios también hay muchos sabios pues según ellos ¿no? se la tiran de sabio después de haberse dado una discusión pública y todo un proceso juicioso que lleva a cabo el consejo técnico poniendo en conocimiento de la comunidad contable y del país todos sus proyectos para que luego cualquier funcionario en alguno de esos dos ministerios le cambie lo que quiere porque a su juicio esa palabra no está bien pronunciada y modifica toda una estructura de una norma a mí me parece que eso no está bien y no puede hacer nada ahí el consejo técnico en tanto que si está como una instancia de asesoría del contador el criterio es distinto eso más bien lo fortalece ahora bien hay que pensar también en las características de esos consejeros que a mí me parece que tienen que ser también muy importantes ¿ya? yo a mi juicio pues y con todo respeto yo planteo que el contador general de la nación sea el que presida el consejo técnico sin voto es el presidente pero no vota debe mantenerse es decir quitársele perdón eventualmente quitarle de pronto esa condición que pueda querer imponer un criterio y dejar que quienes desarrollan los trabajos sean los que expliquen es decir los consejeros yo digo doctor Zuluaga que aparte del contador general de la nación ese consejo debería tener cinco miembros por lo menos cinco yo hago una pregunta doctor Colmenares si usted tuvo que ver tanto con la ley 1314 o todo porque eso no se promovió allí y porque no se insertó en esa ley esa propuesta el afán doctor Zuluaga el carácter que había en ese momento de que se supiera que el mundo supiera que ya Colombia se insertaba en la comunidad de países que ponían en vigencia los estándares internacionales y por eso ese trámite de la ley 1314 si el doctor Zuluaga hiciera un cronograma de hacerle seguimiento eso fue muy rápido pero muy rápido y eso además fue una propuesta a la que siempre le puso mucho motor mucha velocidad en ese momento Simón Gaviria que siempre estuvo muy interesado pues en sacar adelante ese proyecto él fue de alguna manera con el que apadrinó eso y ese afán no es un elemento en los cuales quienes no están de acuerdo se apoyan precisamente para criticar en la ley 1314 si 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 pero es que ahí también hay que tener en cuenta porque yo lo recuerdo mucho es que además en el congreso no hubo participación efectiva pues de la comunidad contable a muchos contadores ese texto yo lo digo con mucho respeto me sustraigo de eso a muchos contadores los cogió de sorpresa la expedición de esa ley a muchos cuando vinieron a darse cuenta ya estaba era sancionada no en mi caso porque pues yo estaba en la contaduría general de la nación y por delegación que me hizo el doctor Jairo Cano en ese momento estuve participando en esas discusiones y él también me estuvo muy vinculado en todo ese proceso y además defendió la contaduría que en su momento él tenía a su cargo ahí aparece un texto que menciona a la contaduría y la excepciona pues de ese proceso precisamente porque lo que planteó siempre y él defendió allí era que la autonomía de la contaduría se tenía que garantizar y no incluirla dentro de ese planteamiento que estaba allí contenido en la ley 1314 doctor Comenare le propongo que volvamos a lo yo lo saqué allí del contexto pero volvamos a lo del consejo técnico y sus propuestas que me parecen muy interesante debe tener por lo menos cinco miembros aparte del contador porque como el contador no vota entonces ahí no iría haber empate nunca porque votan solo cinco miembros pero doctor se lo haga yo soy de los que afirma y lo tomé de un texto que no me acuerdo quién fue que lo dijo mire la contabilidad en los negocios es tan importante pero tan importante que no se le puede dejar exclusivamente a los contadores de acuerdo en eso hay que ser generoso entonces sobre la base de eso que siempre he aceptado yo digo que de esos cinco miembros por lo menos cuatro deben ser contadores públicos cuatro que sean contadores públicos el otro de otras profesiones ¿cuáles? no sé es decir la propuesta suya cambia totalmente la estructura que hay ahora de los cuatro miembros sí pero pero sabe que actualmente también dice que puede que al menos uno no sea contador eso nunca se ha cumplido no hablo de la estructura que son ahora cuatro nombrados por ministerio pues sí pues eso lo puede reglamentar la ley la ley puede decir que eso lo reglamente el gobierno entonces ahí también digo que deben tener dedicación permanente y exclusiva es decir 24-7 dedicados al consejo técnico y serán remunerados por la contaduría general de la nación ahora las calidades la experiencia las condiciones de esos cinco miembros el gobierno nacional reglamentará la materia porque esos detalles pues por técnicas jurídicas no se le dejan a la ley entonces ya el decreto dirá cuántos años de ejercicio profesional qué condiciones que haya escrito el libro que haya sido decano yo no sé se me ocurren cosas es simplemente por plantearlo ahora bien esos cinco miembros doctor Zuluaga serán elegidos o designados para periodos institucionales de cuatro años ya para periodos institucionales de cuatro años es decir si alguno renuncia o hay una vacancia absoluta de alguno de ellos el que llegue llega a completar el periodo no a a a ejercer cuatro años sino a completar el periodo como están ahora eh no ahorita ahorita si alguno de ellos renuncia el reemplazo va por cuatro años lo que yo aquí planteo es si alguno de ellos renuncia en el modelo que yo planteo el que llegue que llegue a completar los cuatro no a ejercer cuatro pero eso no creo que sea el tema de mayor discusión lo uno o lo otro lo importante es que siempre haya permanencia pero darle un criterio lo que busca es como sacar eso de alguna discusión que eventualmente se pueda presentar después ahora bien a los miembros del consejo técnico que serán de dedicación permanente y exclusiva les deben ser aplicables en su totalidad las inhabilidades los impedimentos las incompatibilidades las reglas para el manejo de conflictos de interés y demás normas que existan en ese sentido para los servidores públicos porque va a cumplir una función pública de alguna manera pero es que quedan insertos allí sí sí pero como es un órgano asesor allá entonces como lo puede observar doctor Zuluaga en lo que planteo yo creo que eso lo que busca más bien es fortalecer esa función del consejo técnico de la contaduría pública eso puede o debe creo yo tener como consecuencia plantear una modificación a la ley 298 a la ley 298 porque al decreto que lo reglamenta no porque como el 3567 del 2011 que es el que desarrolla las facultades que dio la ley 2314 para reformar las instituciones quedaría entonces de alguna manera tácitamente derogado con el desarrollo que esta modificación de la ley tuviera y ahí en esa modificación de esa ley usted me va a decir que eso es muy atrevido para mí pero es que no lo puedo plantear de una manera distinta doctor Zuluaga implicará que las funciones de la contaduría no sean exclusivamente para el sector público sino para la contabilidad de tal forma que todos los elementos que allí dice público 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 se eliminan de la ley 298 independientemente de que pues claro va a tener que seguir consolidando el balance general de la nación y todas las funciones que actualmente tiene pero yo creo que tenemos que concentrar la regulatoria de la contabilidad eso hay que unificarlo doctor Colmenare usted no está haciendo propuestas de reorganización institucional sino de cambios no pero es que hay que renovar todos estos temas porque los tiempos van corriendo y vienen las generaciones este último es tremendo es tremendo son los planteamientos generacionales doctor Zuluaga y lo único que requiere esto son voluntades juntar voluntades para llevar a cabo estos procesos es decir dejando esta función como usted la propone se crea una es decir cambia todas las figuras de la contaduría en Colombia pues yo creo que sí pero a mí me parece que son elementos sencillos y que los tiempos están demostrando que esa digamos esa dispersión que hay lo que ha terminado creando son problemas mire hay situaciones que sobre la base de una misma situación práctica hay criterios por todas partes dentro de la misma estructura del Estado y a mí me parece que eso no puede ser así eso no puede ser así y eso seguirá siendo así mientras no se unifique el regulador hay que unificar el regulador contable ¿qué pasa en la Junta? doctor Zuluaga yo creo doctor Colmenares todavía no nos salgamos hacia la Junta porque yo considero que ese es un tema mejor dicho déjelo ahí pero ya es sencillo no es que con estas propuestas recuerde que tenemos nos va a tocar que hacer en esta tertulia una síntesis yo creo que es en la próxima sesión tenemos que hacer una síntesis de estas propuestas porque es que son muy serias de muy alto nivel y que necesitarán un análisis y una discusión interesante es que aquí yo ya estoy haciendo la lista ya van como cinco propuestas entonces ¿a dónde vamos a llegar? si, si no pues si se me pasa a la Contadoría a la a la Junta Central de Contadores se nos enreda la piola en este momento está bien yo lo comprendo no perfecto doctor Zuluaga entonces la próxima vez que conversemos tratamos como de darle un poco más de orden a todo este planteamiento lo concretamos y ya lo definimos de una manera mucho más fácil yo le haría una propuesta que para la próxima sesión tengamos ya esta síntesis para que podamos seguir con la Junta Central de Contadores que ya me imagino que va a salir con otra no no lo voy a sorprender ahí es más sencillo el tema entonces precisamente esa es la importancia de esta tertulia es decir que tomamos un primer tema bandera que es reorganización institucional y que se están haciendo propuestas que no es un cuento simplemente una conversación de temas y no ya con propuestas que ya veremos hasta dónde llegan y hasta dónde en el momento en que se conozcan vayan a tener sus efectos pero fíjese que más importante que todo es que yo me hubiera encontrado con usted doctor porque me deja es decir podemos conversar hay cosas que a mí me llevan a que con usted podamos conversar de una manera respetuosa por el respeto que le tengo ya de una manera animada porque usted me lo permite sí y además con un criterio técnico porque su experiencia no hay cómo ocultarla es decir toda su trayectoria conocida por todo el país qué mejor interlocutor uno puede tener sino alguien que ha recorrido el ejercicio de la profesión puedo yo decir que en todas sus aristas en todas entonces es lo más tranquilo bueno entonces hoy yo no voy a hacer síntesis porque esa síntesis de propuestas nos la va a usted presentar en primer instante cuando empecemos la próxima sesión en la próxima sesión y muy amable me parece que hemos hemos logrado aquí sacar de una mente brillante una serie de ideas que yo creo que a mí me da la sensación de que eso lo tenía represado le mando un abrazo bueno gracias que siga disfrutando que tenga un buen día que Dios lo siga bendiciendo y que sea feliz que Dios lo haga amén un abrazo para usted gracias muy bien gracias